Milagro, que venga el milagro a mi vida Yo necesito que me sane, me sane mi alma dolorida Que venga el milagro, que venga el milagro a mi vida Yo necesito que me sane, me sane mi alma dolorida Ay, como hierro al imán, como la arena al ama Así mi corazón que malito está Así yo quiero estar por toda la eternidad Cantando tal alabanza Jehová Y eres el lirio de los valles Y eres la rosa de mi jardín Eres el lirio de los valles Y eres la rosa de mi jardín